Música Estudiantes del grado primero, hoy ¿qué estamos viendo en castellano? El abecedario. El abecedario, muy bien. Matías González, ¿con qué inicia el abecedario? A. Con la A. ¿Qué palabra podemos escribir con A? Matías González. Muy bien, Matías González. Vamos, Samara, ¿qué letra es esta? La B. ¿Qué palabra podemos escribir que inicie con la B? Ballena, excelente. Vamos con Martín Estrada, ¿qué letra es esta? La C. ¿Qué podemos escribir con la C? Casa, excelente. Juan Diego, ¿qué letra es esta? La D. La D. ¿Qué podemos escribir con la D? Música Mira para acá. Dedo. Dedo, muy bien, excelente. Vamos con... Samantha. La D. La D. La D. La D. Samantha. ¿Qué letra es esta? La D. La D. ¿Qué podemos escribir con la E? Elefante. Elefante, muy bien. Salomé. Pero, ¿cómo se llama esta consonante? La F y podemos decir Fernando. Vamos con Juan José Alzate. Gato. Pero, ¿cómo se llama? G. G o G. 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 Y entonces vamos a repetir hasta el momento todos. A. G. C. D. E. F. G. Dime. H suena. H suena. H suena. H suena. H suena. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta? H. ¿Qué palabra escribimos por la H? H. Helado. H. Muy bien, excelente. José David, ¿qué letra es esta que sigue en el abecedario? La I. Muy bien. ¿Y qué escribimos con la vocal I? ¿Cómo? Iman. Muy bien. Vamos, Matías Zuluaga. La B. ¿Qué escribimos con la J? Juan José. ¿Qué escribimos con la J, Matías? Juan José. Juan José. Muy bien. ¿Viene Alana? ¿Cómo se llama esta letra? La K. ¿Qué podemos escribir con K? ¿Qué podemos escribir con K? Yo le borré los nombres a los... No, casa es con C. Co, A. ¿Qué dice? ¿Quién le ayuda? Coala. Coala. Muy bien. Vamos con esta, Dylan. Lava. ¿Cómo? Lava. Y podemos escribir Lava. Vamos con la compañera que está antes de Dylan. ¿Qué escribimos con la M? Mamá. Mamá, excelente. Vamos contigo. La N. ¿Qué escribimos con la N? ¿Cómo? Nayar.